No llego en nada Meter las patas y pagar empate Con el corazón roto Vendiendo lo bueno, bonito y barato Cuando quiero me lo saco Cuando quieras te relleno el hueco No lo pongas en el entredicho Que no voy de marchito Solo hablo de lo que hay Y los atentos de tu pecho Hoy me engullé tu techo Y los pensamientos siguen ahí Me arrepiento de lo hecho Forever every night Vivo a base de cachos Dice que sobre mis ojos no me caen Quiero tu cara de techo Pero me engañé Solo hablo de amor Porque el resto solo lleva odios Solo hablo de dolor Porque la acción no cambió de episodio Me describo en el folio Y muero en tus oídos Oh Dios ¿Qué estará pasando en escenarios? Que ahora todos quieren darse de cincrarios Oh Dios Oh Dios No hay que estará pasando en escenarios Oh Dios Oh Dios Oh Dios No hay que estará pasando en escenarios 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 Ok Muy bien Muy bien Muy bien Un aplauso también a la gente que está congelada aquí en el programa Muy bien Gracias